No queremos desaprovechar la oportunidad para presentaros un pequeño proyecto de innovación sostenible que hemos realizado este año. Bueno, nos gustaría invitaros a todos a una sidrería del País Vasco. Al final lo que hemos hecho ha sido una parte importante del menú de las sidrerías, el postre concretamente se compone de queso y nueces y bueno, pues en su día nos planteamos la posibilidad de que las cáscaras de nueces que se generan en todas esas sidrerías eran el único residuo que no se aprovechaba. Entonces dijimos, bueno, conocemos una empresa que es capaz de hacer tintes naturales y lo que hicimos es hablar con la Asociación de las sidrerías para recoger durante una temporada, esta primavera, hasta 400 kilos de cáscaras de nueces que en lo que se convierten es en un colorante natural que no utiliza químicos para conseguir el color. Son prendas, digamos, de nuestra colección de Spirit Audors, una camiseta y una sudadera. Como veis el color es totalmente natural, proveniente en este caso del color de las cáscaras de la nuez y es un proyecto que lo hemos hecho en cooperación con Arcroma, con la Asociación de Sidrería de Guipúzca, la Diputación Foral de Guipúzca que nos ha ayudado a llevar a cabo el proyecto y en este caso con nosotros mismos, con Ternúa que somos los que, digamos, nos complicamos la vida para poder ejecutar todo este proyecto. Gracias. 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 Gracias.